Estuve cerca de un mes tratando de actuar normal al tiempo que buscaba la posible solución del acertijo. Pregunté a algunos supervisores y ellos me indicaron cosas distintas. Uno me dijo que, cuando el sin rostro decía ha muerto un hombre por un poco de madera, ¿en realidad se refería a la cruz de Cristo? Otro de inmediato lo refutó diciendo que, en verdad, hacía referencia a un cazador que murió por tener poca leña en el frío. Asimismo se sumaron otros, hablaban de una mujer celosa que le cortó la pierna de palo a su amado ocasionando su muerte. Los supervisores duraron discutiendo 12 horas. Como no había una respuesta específica, caí en cuenta que mi muerte era inminente a manos del sin rostro, por lo cual decidí buscar una forma de salvarme. Al ver el culto que todos ahí le tenían a los acertijos, inventé un acertijo cuya respuesta sería la forma de escapar del sin rostro. Me le acerqué a unos antiguos supervisores y les dije, los reto a resolver este acertijo. Si estás cautivó por el que todo lo huele y no tiene nariz, todo lo escucha y no tiene oído y su palabra es ley pero no tiene boca, ¿cómo haces para que te deje de ver con los ojos que no tiene? La respuesta que me dieron me descolocó un poco. Dijeron, si hablas de quién creemos, la solución sería un sombrero. No quedé a gusto y por ello me dirigí a otros, los cuales me dijeron lo siguiente, si quieres escapar un sombrero te pondrás, pero los hijos del poderoso que son cazadores los ojos te sacarán. Busqué en todas las tiendas un sombrero sin éxito alguno, vendían gorras, pasamontañas pero no sombreros y cuando le preguntaba a alguien al azar por uno. Me quedaban viendo sin decir una palabra hasta que me marchaba, fui entendiendo que si seguía preguntando por sombreros, mi vida estaría en riesgo. Al no tener ayuda de nadie, busqué instrucciones de cómo hacer sombreros con paja, después de dos días de intentos fallidos. Logré hacer una especie de sombrero que cuando me lo coloqué, todos los que me veían y llevaban tiempo en el lugar empezaron a actuar raro. Muchos se escondían y se cubrían los codos, no sabía por qué hacían eso, la verdad pensé que deliraban. Pero otros me insultaban y amenazaban diciendo, Ya llamamos a los cazadores, regresa a tu tierra de sombreros antes de que quedes sin ojos, maldito impío. Llegó la noche y no me atrevía a quitarme el sombrero, pensaba que si lo hacía me matarían ahí mismo todos los que me rodeaban. En medio de esas amenazas se me acercó quien fue mi jefe y me dijo, Vete, que ya vienen los cazadores, toma el camino del norte y no pares, llegarás al pueblo de los sombreros en un día. Ahora voy camino a ese lugar, pero en verdad no sé qué pasa, ayúdeme. Porque yo solo quería tener otro trabajo.